Nosotros somos autonomistas de verdad, de los que vamos para adelante, de los que dejamos que los otros lloren y digan que no hay competencia, que no hay recursos. Pero claro que no hay recursos y claro que no va a haber competencia. ¿Ustedes creen que este gobierno no iba a dar todas las competencias y todos los recursos? ¡Qué ingenuidad, por Dios! Si la autonomía cuesta, la autonomía no es nomás constitucionalizarla, hay que seguir luchando por la autonomía, por recursos. Y cuando consigamos la segunda bandera de la revolución del Patujú, la primera ya la conseguimos, la elección de gobernadores, la elección de un parlamento, eso es mejor democracia. Esas fueron victorias políticas que nadie nos las puede quitar y está constitucionalizado para todo Bolivia. Ahora viene la segunda lucha. Y aquí en Quijarro, así como aquí terminamos con el tren de la esperanza, aquí quiero que empecemos otra vez a que ustedes lo asuman. He propuesto al país, mediante una carta al presidente don Evo Morales Ayma, que es hora de que hagamos un pacto fiscal en Bolivia. No hay autonomía si no hay recursos. Y no queremos cuatro pelos de un calvo que nos las peleemos entre los alcaldes. El 80 y casi el 90 por ciento del presupuesto general lo maneja el gobierno nacional. Y estos alcaldes y este gobernador y las universidades públicas no tienen más que el 12 por ciento cuando son los que tienen que hacer obra y que saben qué es lo que tienen que hacer. Eso no está bien. Bien, esa es una ecuación perversa y todo el país ha tenido una merma de 300, casi 400 mil personas que han desaparecido en el censo. ¿Le van a pedir plata a la gobernación? Lo mismo tenemos porque también nosotros recibimos por las mismas condiciones. ¿Le van a pedir plata al gobierno? Bueno, si está este o está otro, bueno, vamos a volver al centralismo de antes porque van a manejar los recursos al que quieran darle. ¿Cómo se manejaban las regalías con el prefecto? Porque había un centralismo también de la capital del departamento, ¿no es verdad? Esa es mi pregunta. ¿Qué van a hacer los alcaldes? Y ahí viene otra vez mi pregunta. Los próximos cinco años, cuando venga gente de La Paz, Cochabamba, Ururo, Potosí, como llegan acá, especialmente aquí a este pueblo de desarrollo, ¿con qué va a poder Babalú darle lo que merece nuestra gente? Educación, salud, agua potable, energía eléctrica. ¿Cómo va a ser si Babalú otra vez es alcalde?